Te volvería a inventar Aseguraría que sus seguidores son sus mejores abogados Y es que aunque Belinda se negó a responder a acusaciones y críticas Derivada de su ruptura con Cristian Noval Sus fanáticos de esa plataforma Fueron quienes se encargaron de defenderla en todo caso Prácticamente como abogados En este mensaje Belinda también recordó el amor que le tiene a sus seguidores Los cuales desde hace años la apoyan de todo sentido Desde hace unos días Belinda dio a conocer que había regresado a las redes sociales Las cuales abandonó dos meses enteros por motivos de salud mental Y es que tras su ruptura con Noval En redes sociales Belinda fue duramente criticada y atacada Tanto por usuarios como medios de comunicación Sin embargo la que regresó dijo sentirse sumamente conmovida Por todos los mensajes de apoyo que estuvo recibiendo por parte de cada fanático suyo Conocido como Bellyfans Pues a pesar que ella no estuvo activa ni estuvo a cargo de sus redes sociales Sus Bellyfans continuaron mandando mensajes de apoyo y defendiéndola en cada ocasión Asimismo la cantante mencionó el apoyo que recibe de cada fanático suyo La hace sentir nostálgica Pues vio un video de años atrás en la cual estaban haciendo exactamente lo mismo de esta manera El cambio de ánimo de Belinda en sus redes sociales Tras su regreso fue rápidamente percibido y recibió por sus fanáticos Muchos aplausos y mucho cariño Los cuales la volvieron rápidamente tendencia tanto en México como en España Y es que en su regreso a la famosa cantante Compartió varias caritas felices y se mostró emocionada Por el próximo estreno de su serie de Netflix Bienvenidos a Eden A un gusto de su último proyecto en el cine Belinda regresa al ruedo con Bienvenidos a Eden La nueva serie de Netflix Que acaba de lanzar un extenso adelanto de la historia Que llegará muy pronto a dicha plataforma En el tráiler que se estrenó Se revelan detalles de la trama al igual que su personaje de Belinda África La serie mezcla elementos como las redes sociales El papel de los influencers en la era digital El frenetismo de la publicidad Al mismo tiempo que explora el romance Las intrigas y el misterio Bienvenidos a Eden Es una producción española que sigue el viaje de un grupo de jóvenes Que se la pasan horas en redes sociales siendo influencer Tal cual como se ve en el propio tráiler Cine marcó su vida de un giro inesperado Cuando son invitados por una famosa empresa de bebidas Para así hacer un nuevo marketing Sin embargo para este tráiler La que sin duda se llevó todas las miradas fue Belinda Ya que si bien se le puede atribuir a esto Su reciente rompimiento con Modal Su fanático realmente estaba más que ilusionado De volver a ver a Belinda en la pantalla chica O al menos en una nueva serie Puesto que la última vez que la vieron Fue hace prácticamente un lustro trans Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Belinda Y saber constantemente qué pasa con ella Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu like Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que más personas sepan constantemente qué pasa con ella Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Adiós Chau Chau Chau